La plataforma se abrió el pasado 2 de septiembre, se cierra este 30 a las 11 y 59 de la noche. Tenemos cerca de 11.000 cupos ofertados en las diferentes instituciones y sedes educativas. Más de 5.600 cupos para el grado transición. Importante que ingresen a la página web www.bucaramanga.gov.co. No hay necesidad de tramitadores, no solamente pueden a través de su dispositivo electrónico o en los 8 puntos vive digital. Y allí van a tener quien les asesore para que puedan hacer esa solicitud de manera efectiva. En noviembre estaremos publicando los resultados de la asignación de cupos. Y recuerdo, sin hacer colas, sin tener que tener ningún tipo de intermediarios y de manera gratuita. ¡Gracias!